El Dow Jones ha iniciado una corrección tras la pérdida del soporte del corto plazo que presentaba en los 16.240 puntos. El selectivo ha caído rápidamente hasta las inmediaciones de los 15.800 puntos, precios muy cercanos al nivel clave de demanda que presenta en los 15.700 puntos. Por si fuera poco, la media de 200 sesiones se mueve cerca de estos niveles, así que deberá seguir por encima de ella si quiere mantener el sesgo alcista actual. Por el momento, la corrección de las últimas jornadas es solo una toma de beneficios, aunque para volver a ver una mejora de sus perspectivas técnicas deberá superar la resistencia de los 16.240 puntos. Además, debemos recordar que el selectivo norteamericano cotiza en las inmediaciones de los 16.588 puntos, máximos históricos cuya superación volvería a dejar al índice en su vida libre.